día Zoom, lo tenemos en comunicación a Guillermo Quinteros, brillante ganador en el día de ayer de la categoría espectáculo que tiene el automovilismo regional, estamos hablando de la monomarca Gol. Guillermo, muy buenas tardes, Paola Zambuesa, Pablo Chagumil y Diego Lórez de Grito Sagrado te saludan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, Guillermo y alguien más, hay una compañerita ahí. En la compañía de mi hija, que me acompañó todo el fin de semana y bueno, no podía faltar acá tampoco. Una privilegiada, la vimos ayer en el podio y bueno, hoy también tiene la posibilidad de estar en Grito Sagrado, así que la invitamos también a que se presente. ¿Cómo te llamás? Hola, Cata. ¿Cata? ¿Contenta con la victoria de papá? Sí. Estuvo linda la carrera, ¿no? Sí. ¿Te gustan los autos a vos también, así tanto como a tu padre? Bueno. Bueno, ¿quién dice una futura piloto, no? Seguro, seguro. Hay varias chicas que están incursionando en el plano nacional, también en el regional, con el tema automovilismo, así que ojalá que Cata cuando pasen los años también esté ahí. Bueno, Guillermo, la verdad que muy linda carrera ayer y te vimos muy emocionado al finalizar la carrera. Yo tuve la posibilidad de estar ahí en la técnica y hacía mucho que no veía a un deportista tan emocionado luego de una victoria. Sí, la verdad que sí. Suelo emocionarme, digamos, después de una victoria. Y bueno, esta también, porque también por unos amigos que no están y eso, entonces se nos juntaron varias cosas y bueno, por eso la emoción. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes, imágenes propias de Grito Sagrada obtenidas ayer en el autódromo. Guillermo, una victoria que se empezó a edificar desde la largada porque la verdad moviste muy bien y ya luego de la primer curva habías hecho una buena diferencia. Sí, ayer en clasificación, perdón, el sábado en clasificación habíamos quedado sextos a seis décimas, que yo les dije a los chicos que se queden tranquilos, que el auto estaba, que había que demostrarlo. Así que bueno, en la serie por suerte también largamos bien. Pudimos quedar primero enseguida, en la segunda vuelta creo. Entonces eso ya nos permitió ser candidatos firmes, digamos, porque largábamos primero en la final. Bueno, ¿venías confiado, Guillermo? Porque recién decías, estaba conforme con el rendimiento del auto. ¿Sabías que el auto estaba bien, que llegabas de buena manera? También una mención, ¿no? Para el equipo que te acompaña. Sí, la verdad que la primera fecha no nos fue bien, tuvimos algunos problemitas en el auto, míos, o sea, no pudimos redondear, pero el auto yo sabía que iba bien. La verdad que los chicos Borghese y Tito Echegaray me entregan un auto espectacular, excelente, y bueno, sabíamos que estaba. Así que llegó bastante rápido, digamos, la carrera. Bueno, Guillermo, largaste muy bien, el auto estaba, pero lo que no estaba en los planes, o quizás sí, era la gran pelea que te dio Darío Delvas, que luego pudo pasarte y se mantuvo en la punta varias vueltas. ¿Pudiste aprovechar el espacio que te dejó en alguna de los giros y ahí aprovechaste ya para encaminarte a la victoria? Sí, también sabía eso. Cuando me pasó, pude ver en dos o tres lugares que él tenía algún problema o el auto no le iba de la mejor manera en ese sector. Claro. Entonces sabía que en algún momento yo iba a tener mi chance porque me di cuenta que podía pasar. Y bueno, así que lo seguí, lo seguí de cerca, lo tuve ahí, y bueno, faltando tres o cuatro vueltas, él se pasa de largo y ahí me da la chance a mí a volver a recuperar la punta. Cuando apenas lo paso, me propuse hacer una diferencia enseguida porque sabía que era el momento y para terminar las últimas dos vueltas, digamos, medianamente tranquilo. Bueno, Guillermo, me imagino que también ya una tranquilidad, tengo entendido que vos me vas a saber confirmar, para ser campeón de la monomarca goles al estilo turismo carretera, hay que tener la victoria para poder ser campeón. Claro, para poder ganar un campeonato hay que tener sí o sí un triunfo, así que nos deja tranquilos porque ya en la segunda fecha ya tenerlo es importante, te deja corriendo tranquilo el resto del año. Y bueno, yo voy a, o sea, el objetivo es ganar la mayor cantidad de carreras posible, pero bueno, también el campeonato es una posibilidad y es algo que también me encantaría. Bueno, imagino que sirve muchísimo esta victoria de cara a todo lo que viene también, sobre todo como un envión anímico. Sí, anímico sobre todo, la verdad que es muy lindo ganar, es muy importante, de 8 fechas creo que son, o 10, no me acuerdo, solamente hay 10 que pueden llegar a ganar durante todo el año. Y entonces ya haber ganado es importante y no son muchas las veces que ganás, así que por eso hay que disfrutarlas y festejarlas. Así que bueno, acá estamos. Y también Guillermo, importante la victoria teniendo en cuenta que había autos ayer y pilotos que andaban muy rápido, Martín Alesí fue uno de ellos, cometió un error en la serie, pensó que ya había terminado, creo que faltaba una vuelta, levantó, eso lo hizo largar muy atrás en la final, aprovechaste esa contingencia. Y también Saúl Eldisten tenía un auto muy rápido, largó, si no mal recuerdo, en el puesto 20, terminó 4, así que te sacaste, por lo menos ayer en Centenario, te sacaste encima dos rivales muy importantes. Sí, la verdad que sí, hablando de los rivales, la verdad que la categoría este año tiene un muy buen nivel, hay muchos pilotos que corrieron y corren a nivel nacional, como Saúl Eldisten, como Farroni, que también se incorporó ahora a la gol, pero también es un chico que tiene mucha experiencia a nivel nacional, Martín Alesí, bueno, Darío Delvas, Cayola, la verdad que Gonzalo García, la verdad que hay muchos que van rápido, y por eso también la alegría, digamos, de estar ahí peleando con ellos y haber podido ganar. Bueno, como lo decías vos, un momento muy bueno para la categoría, y llama un poco la atención, ¿no?, porque luego de un parate tan largo como el que nos obligó la pandemia de COVID-19, quizás uno pensaba que iba a haber menos autos en pistas, vimos 24 autos, y la verdad que es para destacar este momento de la categoría, con muchos participantes y con muy buen nivel. Sí, la verdad que no está para nada fácil, pero bueno, hay mucha gente haciendo un esfuerzo, el año pasado no se corrió, entonces también había como muchas ganas acumuladas, me parece, y por eso hay tanta cantidad de autos, esperemos que en el transcurso del año se puedan seguir, se pueda seguir sumando gente, y bueno, y levantar un poquito más la categoría, que está hermosa. ¿Te hubiese gustado poder disfrutar de esta carrera con gente, Guillermo, poder contar con el público? El otro día hablábamos con Martín Alesí justamente, y nos decía, la verdad que el autódromo es un lugar que es abierto, que es muy grande, donde tranquilamente se podría permitir el ingreso al público. Sí, la verdad que sí, ahí la verdad no sé muy bien qué pasó, o por qué no se permitió el acceso a la gente, porque la verdad que estás al aire libre, en un lugar inmenso, que se podría haber hecho, pero bueno, ojalá para la próxima ya se pueda, porque bueno, ganar obviamente está bueno, pero si es con tu gente, mucho mejor, digamos. Mucho mejor, claro. Que haya gente a estar, no hay nada más lindo para los que practicamos deporte, digamos, que te pueda acompañar la gente y que te puedan ver. Guillermo, ¿ya está confirmada la fecha y el escenario de la próxima carrera? La verdad, no estoy muy seguro, sé que la fecha sí, creo que es el segundo fin de semana de mayo, pero el lugar todavía no, me parece que todavía no, esperemos que siga siendo centenario, que a mí me gusta mucho. Claro, te cayó bien. Que te salió bien, claro. Sí, sí, yo gané cuatro, o sea, esta de ayer fue mi cuarta victoria en centenario, y gané cuatro veces, o sea, que gané siempre ahí. Así que bueno, por mí se podrían correr todas ahí. Bueno, Guillermo, cuarta victoria, contanos, ¿con quién la querés compartir? ¿A quién le dedicás este triunfo en el Autódromo Parque de Ciudad, Provincia de Neuquén? No, bueno, a todos los que me acompañan, a los que están pendientes, siempre mirando en las redes o mandándome mensajes a mí, están siempre viendo cómo salí y todo eso, a mis amigos, a mi familia, a mi abuelo que está internado, que todavía no sabe, no le contamos todavía, así que voy a ver si lo puedo ir a visitar esta semana y contarle que ganamos. Bueno, Guillermo, una semana que arrancó muy bien con la victoria en la Monomarca Gol, ahora falta que gane San Lorenzo en Brasil. Bueno, eso está más difícil, ¿eh? Ahora falta que gane San Lorenzo mañana, eso sería para cerrar una semana bárbara, pero no, la veo difícil. Está complicada, esa es más difícil, me parece. ¿Qué hacemos con Dabove? Ay, no sé, qué pregunta difícil, pero no, estoy bastante enojado con Dabove, pero bueno, iba a ser. ¿Y los romeros no pueden faltar, me imagino? No, no, acá en esta casa somos romeristas, 100%. Bueno, Guillermo, como verás, estuvimos averiguando tus simpatías futbolísticas, estuvimos viendo tu Instagram, y creo que de cada tres fotos, dos son de San Lorenzo, también alguna foto ahí en el nuevo gasómetro, así que bueno, muy lindo compartir estos minutos con vos, como te decíamos, felicitarte otra vez por la victoria, y ojalá que se pueda continuar con este hermoso torneo, campeonato de la Monomarca Gol, así que bueno, seguramente vamos a estar hablando a lo largo del año. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, la verdad que está bueno cuando hay varios medios, y cuando te hacen notas, reportajes, así que eso también se disfruta, y está bueno para que la familia nos pueda ver. Así que bueno, agradecerles y nos vemos la próxima. Bueno, Guillermo, un abrazo para vos, y un beso para Cata. Gracias. Un abrazo grande, Guillermo. Nos vemos. Un abrazo grande, Guillermo. 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 Gracias.